Antes de comenzar con el vídeo, quiero deciros que las primeras 500 personas en dejar un like en este vídeo estarán participando en un sorteo de tarjetas tiburón de 3.500.000 dólares. También chicos podéis suscribiros al canal, activar la campanita, seguirme en Twitter y seguirme en Instagram para tener más posibilidades de ganar. Y bueno, una vez dicho todo esto, empecemos con el vídeo. Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Y bueno chicos, hoy os traigo un pedazo de truco con el cual a medida que pase el tiempo vais a poder conseguir el nuevo coche que estáis viendo por pantalla totalmente gratis, ¿vale chicos? Como bien sabréis, este coche que estáis viendo por pantalla, el Coil Cyclone, cuesta 1.890.000 dólares, ¿vale chicos? Pues con el truco que os traigo a continuación vais a poder conseguir ese dinero, ¿vale chicos? En menos de un día, ¿vale? Es muy sencillo chavales, aquí abajo en descripción tendréis una actividad para PS4, una actividad para Xbox One y una actividad para PC, ¿vale chicos? Estas actividades son, pues, capturas de AFK, ¿vale chicos? He subido ya un montón de partidas AFK a mi canal, chicos, y yo creo que todo el mundo sabe de qué tratan, ¿vale? Es una actividad la cual tú no tienes que tocar el mando para nada y vas a ganar dinero y RP sin hacer absolutamente nada, ¿vale chicos? Sin jugar a la Play vas a ganar dinero. Pues bueno chicos, lo que tendréis que hacer para descargaros esta actividad sería iros a la descripción, os meteréis en el link de la consola que seáis, en mi caso PS4, ¿vale chicos? Y pues chavales, simplemente la descargáis, la metéis a vuestro GTA V Online y una vez tengáis la actividad puesta en vuestro GTA V Online, simplemente tendréis que iros a una partida privada, ¿vale chicos? Muy importante que sea una actividad privada, ya que si os vais a una partida pública, el truco no va a funcionar, ¿vale chicos? Tenéis que iros a una partida privada con un amigo, ¿vale chicos? Y si estáis en una partida privada y os metéis en la actividad que tendréis abajo en descripción, vais a poder jugar 9.999 rondas, ¿sí chicos? Como estáis escuchando, vais a poder jugar 9.999 rondas sin parar, ¿vale chicos? Es decir, que podréis dejar el mando quieto, os podéis ir a dormir y podréis estar 9.999 rondas ganando dinero sin hacer nada, ¿vale chicos? Lo que tendréis que hacer sería iros a una sesión por invitación con un amigo y tendréis que iros a Start, ¿vale chicos? Os iréis a GTA V Online, os iréis a Actividades, Jugar Actividad, Marcadas, os iréis a Capturas y en Capturas tendréis que meteros en la que os habéis descargado que está abajo en descripción, ¿vale chicos? La verdad, yo creo que es un muy buen truco, ¿vale chicos? Para poder conseguir este coche completamente gratis, ya que hay mucha gente que tiene poco dinero o que, pues bueno, tiene bastante dinero pero se ha gastado el dinero en otros coches y no puede comprarse este pedazo de coche, que la verdad que yo lo recomiendo un montón para todo el mundo ya que es una maldita bestia, ¿vale chicos? Así que por eso os traigo este truco, porque sé que mucha gente no tiene suficiente dinero para comprarse este coche y con este truco podrá dejar la play encendida toda la noche con su amigo jugando y no tendrá que hacer nada, ¿vale chicos? Simplemente dejáis el mando encima de la mesa, os vais a dormir y dejáis con vuestro amigo la partida que tenéis abajo en descripción y la dejáis pasar y ganáis dinero todo el rato sin hacer nada, ¿vale chicos? Así que chicos, espero que os haya gustado un montón, dejar un pedazo de like Si no habéis entendido algo, podéis poner el vídeo de nuevo desde el principio Luego más tarde os subiré otro vídeo que es para pobres, que podéis ganar 20.000 dólares en 7 minutos, ¿vale chicos? Y pues nada, ahora sí que sí, me despido, espero que os haya gustado un montón este pedazo de truco de 9.999 rondas y ganar dinero infinito sin mover el mando Como digo, espero que os haya gustado un montón, dejar un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis y pues nada gente, ¡Adiós!